Misatú, cruzando la mitad de la cancha, pelota profunda para que vaya Dreriton, se viene Ben Breriton Al cruce, cae al piso el chileno, deja salir en el fondo la pelota Cáceres Y lateral para la Celeste Parte el pelotazo del Pitbull, pocha arriba para Breriton, va Breriton al cruce, ahí está Nandes, la manda al fondo Y este mal despeje, todo el fútbol, toda la pegada que le puede dar el hombre de River Ahí está Breriton, la pelota para Chile, partido, para la pelota larga Ganaba Suazo, Breriton, recupera ya Pelistri, tocando con Nandes En el salto ganaba, bien por allí Cáceres, le queda Pelistri La pierde con Breriton, se viene Valdez, se viene Chile ahora, pelota hacia la izquierda La tiene Núñez, el freno en área, asiste Núñez, amaga Núñez, mete el centro Vientro para De La Cruz, la pide Valverde, va la pelota para Pajarito Breriton, dando una mano, recupera ya Valverde, apertura hacia la derecha para Pelistri Pulgar, la descarga para Arangui, le mete el cambio de frente, de primera hacia la izquierda Para Breriton, corre Nandes, a ver si la deja salir Nandes por el cuerpo Y mira, la ganó Breriton, la recuperó, no salió toda Ahora sale Cáceres, Nandes, Valverde En conducción, Marcelo Bielsa, más vertical y más rápido Valverde Por un tranco distinto al de De La Cruz, pero los dos con mucho concepto Ya lo hace Mesatú para Aravena, no la aguanta Aravena, Mesatú Breriton, la tiene Breriton, hoy futbolista del Villarreal Eric Pulgar, falta, lo tocó, sí señor Pendez Valverde Breriton dando una mano en el fondo La pelota se pierde Recibe un golpe Nandes Breriton pide disculpas Y ahí lateral defensivo para Chile O sea que observamos la jugada y ese codo Que da la cara de Nandes sin intención Arriba jugando la pelota para Aravena Mesatú para Breriton Aguanta el gigante Breriton Recupera ya Roget A la izquierda para Piqueriz con el picho La pide Breriton Se mueve Valdez Va para Breriton Peina Breriton Va para Pelistri Le pasaba Nandes Rebota en Breriton Mirá hasta donde baja Breriton La pelota Es de Breriton Va saliendo Cáceres La partida recupera Valdez Pulgar Al piso y puede el descuento Ahí está Breriton El descuento Breriton en el área El cierre de Nandes Ahora vamos a verla desde este ángulo Sí, claramente con la punta del botín derecho Nandes la tira Aparte el pelotazo de Cortés Gana Nandes Mucho más bajo Que Breriton Pero ya le ganó en dos cabezazos Dentro de Marcelino Arriba el cabezazo de Pulgar Saca como puede Por allí haciendo una perueta Vine y agarrate Lombardi Agarrate que si lo hacen bien Es el tercero La tira Nandes Se va abriendo Nandes era antes para el otro lado Mete el cambio de frente Pero si lo hacen bien todavía No lo dejes carajo Dijo Bielsa Sí Se viene Breriton El paso adentro Buena pelota para Bueno Aravena Le ha permitido en este último tiempo Irse a Europa El pelotazo arriba Peina Vidal en la primera La baja Valdela Tiene Breriton Breriton por el descuento Breriton Apertura al centro Arriba el despedida Vidal Breriton Lo dejó de camino Nandes Va Breriton Centro de Breriton Tenemos la encuesta Podés escanear el código Cuarribotar Quien debe ser el 9 de Argentina Julián 9 No convierten Pero pueden tener un buen partido igual O tuvo un partidazo Un partidazo de Núñez Haciendo todo Viene el centro Pasadito de Núñez Arriba Breriton La bajó Lo sacaron Y Rochette Y el domingo Boca Almagro Desde La Rioja Con Marrón Con La Vecchia Contacto Aguilera Se viene Nandes Para Mio Zaguera Me parece, ¿no? Sí, señor Se viene pegadito Brasil Con Neymar en cancha Falta sobre Breriton O no hay más Valverde Hay más o no hay más Rebota la pelota ¿Viste? Con todo Uy, sé que se va a ir Valverde Creo que No sé si lo perdona Herrera Se viene Brasil Bolivia Pegadito En la pantalla De Texas Sports Medell Va saliendo Por la derecha Viene el centro Rebota en el camino Recupera Valdés Entrega para Suazo Tres finales La tiene Suazo Busca el descuento Chile Breriton